La cuenta de Twitter de hashtag MeToo Músicos Mexicanos anunció que se retira del movimiento y lamentó los daños y perjuicios ocasionados al feminismo, así como el suicidio de Armando Vega Gil, integrante del grupo Botellita de Jerez, quien fue señalado en este espacio como acosador. La cuenta, con más de 25.000 seguidores, fue creada en marzo de este año como un espacio abierto para denunciar agresiones en la industria de la música, como describe en su perfil, en donde invita a mandar un mensaje directo con su denuncia anónima para publicar el nombre del agresor. La cuenta hashtag MeToo Músicos Mexicanos dejó de funcionar temporalmente, lo que los administradores consideraron como un intento de censura debido a la sincronía del evento con la muerte de uno de los acusados. Y fue un día después que el sitio se despidió. Notimex.